Acompáñanos con las oraciones devocionales más queridas por la piedad popular, las novenas. Y prepárate a vivir las grandes fiestas del Señor, la Virgen María y los Santos. Novena a María Auxiliadora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, en quien creo, en quien espero, a quien amo y estimo más que todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Por ser vos quien sois, bondad infinita, y ayudado de vuestra gracia, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Santísima Virgen María, Reina de todos los santos, y Madre mía, designada por vuestro Hijo, expirante en la cruz, para salvar a todos los hombres, acudo a vos con amor y confianza, pues sois abogada de los pecadores, y auxilio de los cristianos. Alcanzadme, Señora mía, el perdón de mis culpas, un verdadero dolor de ellas, luz y acierto para poder conseguir la gracia de Dios, y con vuestro auxilio, mi eterna salvación. A este fin, os ofrezco, todos los obsequios de esta novena, que consagro a vuestro honor. Recibidlos, mi buena madre, y haced que logre la gracia que me he propuesto pediros en el curso de esta novena. Si me conviene para el bien de mi alma, te pido la gracia. Dejamos un momento de silencio para que pidas la gracia. Y deseo, Señora mía, que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Pero bien lo veis, mi buena madre, cuántas ansias y penas afligen mi corazón. Apresurad, pues, vuestro auxilio, a tantas necesidades mías. Dios, os lo pido por los méritos de los dolores que sufristeis al pie de la cruz, cuando Jesús os constituyó Madre y auxilio de los cristianos. Amén. Día primero. Misericordia frente a los pecadores. Oh María, poderoso auxilio de los cristianos, que acuden confiados al trono de vuestra misericordia. Escuchad las pregarias de un pecador, que implora vuestra asistencia, para poder huir del pecado y de las ocasiones de pecar. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos a María Auxiliadora Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha por piedad. A ti, cuya potencia del sarraceno impío, venciendo el poderío, salvó la cristiandad. Rogamos que hoy la salves del vicio y la mentira. De Dios calma la ira, destruye la maldad. La nave de San Pedro en esta marbra vía, con mano fuerte guía, al puerto hasta llegar. Sostén al gran piloto, protege al Padre Santo. Sobre él, tiende tu manto, que es manto tutelar. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha por piedad. Confunde a los malvados, que dueños de la tierra, a Cristo hacen la guerra, siguiendo a Lucifer. Tu cetro poderoso, derrote sus legiones, ondulen tus pendones, triunfantes por doquier. Cual planta delicada que la corriente mece, en este mundo crece la tierna juventud. Oh madre, no permitas que se aje su belleza, concédele pureza y amor a la virtud. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha por piedad. Enséñale amorosa, los místicos raudales, de vida manantiales que brotan del altar. Condúcele al banquete, de santidad venero, y guste del cordero, que es célico manjar. Acude en mi socorro, oh virgen poderosa, si pérfida me acosa, maligna tentación. Ollenta del demonio, el silbo traicionero, servirte solo quiero, te doy mi corazón. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha por piedad. Alabente por siempre, auxilio del cristiano, la lengua del humano y el alto serafín. Tu nombre lo repitan los ecos del torrente, y en anas del ambiente, resuene en el confín. Inclínense los cielos, al ver tu hermoso talle, la palma allá en el valle, inclínese también. Los hombres te saluden tres veces cada día, y en grata melodía, te den el parabien. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha por piedad. Las súplicas atiende de tus fieles devotos, despacha nuestros votos, oh madre de bondad. La gracia que te imploro, otórgame clemente, de dones eres fuente y fuente de piedad. Jamás se huyó del mundo en la extendida esfera, que alguno a ti acudiera sin ver tu compasión. Por eso, hoy a tu trono me llego con confianza, pues sé que mi esperanza no encierra una ilusión. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha por piedad. Del cielo en la vereda, enséñame cual faro. Feliz bajo tu amparo, mi vida ha de pasar. Sin miedo a las borrascas, iré cual navesilla, en la celeste orilla, tu rostro a contemplar. Más antes, en el día de mi postrera hora, María Auxiliadora, tu auxilio invocaré. Y entonces, confiado, envuelto entre tu manto, con sueño dulce y santo, en paz me dormiré. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora, al alma que te implora, escucha por piedad. Oración final María Santísima, Madre de bondad y misericordia, quien a menudo con vuestro patrocinio librasteis al pueblo cristiano de los asaltos y ferocidades de los musulmanes, liberad, os suplicamos, nuestras almas de las acometidas del demonio, del mundo, de la carne, y haced que podamos, en todo tiempo, alcanzar completa victoria sobre nuestros enemigos. Amén. María Auxilio de los Cristianos Rogad por nosotros Petición Especial a María Auxiliadora Prosternado a vuestros pies y avergonzado de mis culpas, pero lleno de confianza en vos, oh Madre Auxiliadora, os suplico, recibáis la oración que mi corazón quiere dirigiros. Es para mis últimos momentos que yo vengo a solicitar vuestra bondadosa protección y vuestro amor maternal. A fin de que en ese momento decisivo podáis hacer por mí todo lo que vuestro afecto os sugiera, yo os consagro las dos últimas horas de mi vida. Estad a mi lado, querida Auxiliadora, para recibir mi último suspiro. Y cuando la muerte haya cortado el hilo de mis días, decid a Jesús presentándole mi alma, yo lo amo. Esta sola palabra será suficiente para procurarme la bendición de Dios y la dicha de veros durante toda la eternidad. Sí, Madre mía, en vos deposito mi confianza. Sed mi defensora, velad por mis días, y cuando llegue mi última hora, amparadme y haced que tenga la muerte del justo. Cuento con vuestro auxilio y espero que mi confianza no sea vana. Oh María, compadeceos de mi pobre alma, y para más obligaros a concederme lo que os pido, os saludo con una salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos, tus ojos misericordiosos. Y después, de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia. Y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia.